Hola amigas y amigos, muchas gracias y gracias, primeramente doy gracias a Dios, ya vine bien, gracias a Dios, entonces yo voy a dar gracias a ustedes por sus saludos, por su comentario, por su bendición, ya vine aquí en mi casa, y bien y sana, y aquí no está lloviendo, pero allá en Miami si está lloviendo demasiado, aquí como pueden ver, ahí está el camión lleno de mata, entonces ahorita la voy a descargar, amigas y amigos, ya vine aquí en mi casa, muchas gracias por todos, amigas y amigos, muchas gracias por sus bendiciones, aquí tengo la mata ya, y la voy a descargar unas cuantas, y luego mañana voy a descargar todo, porque ya estamos cansadas del viaje, salimos a las 2 de la tarde en punto en Miami, esta hora ya llegamos, muchas gracias por sus saludos, sus comentarios, sus bendiciones, y gracias a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias, ya estoy cansada, amigas, me perdonen, yo voy a cortar la transmisión, y solo te dejé saber a ustedes, que yo vine sana, amigas y amigos, muchas gracias, y nos vemos en un nuevo video, amigas y amigos, feliz noche.